¡Hey gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Warzone y el día de hoy les vengo a hablar de cómo desbloquear la nueva pistola automática AMP-63 que aún no la han desbloqueado, gente, aún está, pero bueno, voy a estar jugando, voy a estar hablando sobre esa nueva pistola mientras que juego aquí una partida en el mapa Nookdown en Call of War Multijugador, la verdad nunca he hecho eso, siempre grabo el gameplay primero porque mantengo callado, concentrado, porque soy malísimo, vean, no he podido hacer ninguna kill, pero bueno, lo que venimos a hablar es de la nueva arma que va a salir en contados minutos, ya lo anunció Activision en su publicación y lo que van a hacer, gente, es incorporar una nueva pistola esa pistola secundaria, gente, es automática y nos va a servir mucho en Warzone para usarla en el modo o en la clase de fantasma cuando nos pongamos Ghost ya que sabemos que cuando usamos Ghost, cuando usamos el fantasma, gente, normalmente usamos con un rifle o con un subfusil pero nada más, queda como incompleta la clase, pero esta pistola va a ser utilizada como, va a ser utilizada como si fuera un subfusil, gente entonces nos va a servir de bastante ayuda esta nueva pistola porque es una pistola automática entonces les voy a explicar como desbloquearlo, lo puede desbloquear en multijugador o también lo puede desbloquear en saqueo en Warzone ya que en el Battle Royale de Warzone es un poco más complicado y pues, vean, yo si malísimo, gente, yo si malísimo yo creo que nunca voy a poder desbloquear esta pistola automática, la AMP-63 tenemos que hacer 5 kills en 20 partidas distintas, en 20 partidas distintas y he dicho 20 partidas distintas y no termino acá porque es que estoy concentrado nunca he hecho esto, gente, de grabar un gameplay mientras que voy hablando, voy diciendo lo que tengo que decir no, no, no pero bueno, como les venía diciendo la verdad, esta pistola nos va a servir muchísimo yo creo que yo la voy a empezar a usar creo yo que la voy a empezar a usar porque nos viene bien con la clase de Ghost, como lo venía diciendo la clase a veces era un poco incompleta pero bueno, y ya casi va a estar disponible, gente en Call of Duty Warzone y en Call of Duty Warzone para poderla desbloquear entonces ya saben lo que tienen que hacer gente, si usted no tiene el multijugador de Cold War lo que puede hacer es jugar en saqueo con pistola secundaria ya sea la Diamante, ya sea la Magnus ya sea la 19-22 yo normalmente estoy usando la Diamante porque es la de ráfaga más rápida creo yo y pues se nos puede facilitar bastante y eso que yo soy malísimo y falló casi todos los tiros pero es algo rápida solo que tiene muy pocas balas, muy poca munición pero verdad que si sirve, gente 5 kills por 20 partidas diferentes si usted tiene el multijugador tiene que terminar la partida porque si no el logro no lo va a contar pero si usted juega en saqueo en Call of Duty Warzone si lo puede salirse y volver a iniciar otra partida así que será también algo bastante fácil en saqueo como les digo, gente aún no está habilitado aún no está habilitado pero cuando suba este video ya estará habilitado los logros para poderla desbloquear y empezarla a subir porque la verdad, la verdad promete promete bastante esta pistola secundaria es automática como les digo, gente es automática y nos va a servir para usarla como su fusil de acompañante y pues bueno, gente de eso le quería hablar si les gustó este video no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones lo invito a que comparta este video para que llegue más gente y lleguemos a los 20 seguidores acá en YouTube no sin antes decirle que de vez en cuando cuando tengo tiempo hago directos en Twitch y pues si a usted le gustaría acompañarme jugar un rato conmigo estaría totalmente agradecido ya que cuando hago directos estoy solísimo si el gameplay se me un poco laggeado discúlpeme pero es que estoy renderizando un video y pues mi impresión es que sea del todo potente para renderizar y para hacer todo eso y bueno, gente este ha sido todo el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo no olviden compartir dejar ese like y subir un comentario en la cajita de descripción cuéntame si te gustaría utilizar esta pistola automática en Call of Duty Warzone